Señoras y señores, bienvenidos al canal de la buena pelota, bienvenidos a la provincia de Burgos con la mejor pelota profesional, hoy les saludo desde Huerta de Rey en las fiestas de Virgen del Rosario fiestas como están viendo con un llenazo precioso dándonos esa tregua, la pandemia, haciendo ya vida mucho más normal con nuestro deporte y disfrutando de buena pelota con el primer partido del festival ahí tiene a los protagonistas de esta tarde, trontón como ven, azul precioso abertura donde justo justo libra la luz para poder disfrutar de buen juego y hoy tenemos a los pelotaris en la cancha jugando la pareja va a ser un Rioja-Navarra de enfrentamiento que van a disfrutar jugando los riojanos, el de Najera con la camiseta azul Adrián Prado, ya más que conocido por todos ustedes y también más que conocido por el gran Isma Sainz, el de Tudelilla los dos riojanos haciendo pareja en el día de hoy y enfrentándose a la pareja Navarra al delantero, al artista, novedad también en los últimos partidos viendo caras nuevas los jóvenes que vienen dando mucho espectáculo en nuestro deporte y hoy en la delantera con esa camiseta roja el de Pamplona, Xavi Iribarren que viene con unas ganas terribles hablando con él antes del encuentro venía a demostrar, como es lógico a disfrutar y con este ambiente a gustar hoy va a estar acompañado por el gran Iturriaga Diego Iturriaga, el de Saltaguda afincado en Lodosa, como ya saben Iribarren de Pamplona, como les he dicho que estaba afincado en Vitoria y con ganas, como les decía juez David Garrido al control de ese cestaño fortuna para colorados en el saque y ambiente, como ven, de categoría pues primer partido del festival abriendo el encuentro Iribarren en carrera hace el saque ahí viene prudencia en el resto poniendo la mano muy suave los dos agueros y dirigiendo con comodidad Iribarren con la izquierda atrás se mete en pared y la lleva frontisisma cruza desde pared complicadísimo se resbala pero consigue ponerla bolea hacia pared al zurdo de Nájera desde pared consigue también llevar esa atrás prado ajustada pared y tanto para azules sin poder llevar esa alta aguda con la izquierda pues abre el marcador azules primer saque para Adrián Prado le resta Iribarren y ahí viene Isma con la derecha desde el 3 artista perfecto Iribarren ha visto el hueco libre en la parte del ancho y con criterio y sin problemas dirige al ancho iguales a 1 ahí tiene pelota Franca Diego Isma desde el 7 se le escapa y tanto la había estorbado en carrera pero fue el tanto para azules ahí está el zurdo puede restar con la derecha Iturriaga y Sainz con la izquierda se le escapa y no se complica Xavi ahí tiene pelota para hacer daño vamos a ver de momento atrás eligiendo la pelota para hacer daño gancho con poca velocidad donde el denaje la llega cómodo bonito golpe atrás se le cae a Diego velocidad que controla también Iturriaga y del 3 marca el gancho con velocidad desde las tablas resta y defiende Iribarren desde pared sujeta como puede desde el medio de la cancha atrás bonito el golpe desde el 9 a Buena bonita la apertura cortándole la dirección Iribarren ahí tiene pelota imprimiendo velocidad todavía sin complicarse pero Buena dos paredes al aire llega el zurdo error de Iribarren que se quería sacar esa peligrana muy complicada de hacer en el Choco se quejan a Azules de que el golpe con la zurda por el pasillo del Choco podía haber sido mala el caso que ha seguido el tanto con ese gancho de dos paredes que se había sacado Iribarren precioso llegando el de Najera y terminando con ese error que quería acabar en el Choco Xavi Iribarren Isma cubriéndole las espaldas como siempre en la zona del Choco el de Najera se la juega y siempre atento el de Sartaguda cambiándose las posiciones y volviendo ahora con ese golpe tan bonito votando detrás del 7 media altura pelota tocada y vuelve a poner la buena Isma dejadita al Choco el pique acompaña a que llegue atrás vamos a ver si puede defender lo hace bien el de Tudelilla pasillo del Choco también lo hace parado bonita y tanto Iribarren dejándole el Choco poniendo al de Najera a contrapié imposible de reaccionar ese contrapié que consigue el de Pamplona y la ovación del público cartón 2 para rojos cartón 3 para azules se cuadra con la derecha velocidad y bien dirigida mérito llevándose a pelota gancho eléctrico largo metiendo la pelota encima Prado llevándose el tanto colorado en carrera Sabir Ibarren buen saque visto por Prado que le corta a su zaguero artista engañando con el cuerpo pero esas piernas consiguen defender buena efecto con la izquierda me ha parecido buena a mi también se queja azul saleo en la grada el juego lo tiene claro y salsa aquí en las fiestas de Virgen del Rosario pues por delante colorados con este tanto tan bonito que se saca de la chistela Ibarren va a tocar Pared aunque el bote casi sorprende a Isma ataca y defiende desde las tablas Prado ahí viene con ese golpe tan bonito el de Sartaguda el del 9 y medio responde bien Isma bonito otra vez el golpe atacando insistiendo que sufra Isma y ahora no hay lugar a la duda y Ibarren vuelve a llevarse la ovación bonita la parada del pasillo del Choco y dos tantos por encima comienzo precioso en el festival de hoy y como se está transmitiendo seguro que llega hasta sus casas el ambiente con ganas de jaleo y de buen espectáculo mérito en el resto y con altura sabéis pero otra tocada atropellando a Diego vuelve a salir de su sitio Prado y ahora tiene que entrar está su zaguero muy atrás sí o sí tenía que intentarlo no le quedaba otra opción pero sin conseguirlo busca el aire Prado casi le engaña golpe precioso de Isma entrando en defensa Itureaga de volea otro más vamos a ver con la izquierda ahora no consigue llevar a buena volea con la izquierda que pocos zagueros saben hacer pero sigue controla Diego Itureaga pero en este caso no ha podido ser con la derecha Diego desde el centro de la cancha desde el 4 poder en esos brazos de Iribarren bonita el gancho con ese brazo encogido haciéndolo fácil Iribarren golpe precioso con la zurda votando detrás del 7 y respondiendo desde el 9 y medio Isma pero otra tocada ahora por Itureaga Artista y Iribarren vuelve a marcar y a hacer ese tanto tan bonito artista en Navarro que se le dé con esas ganas que nos está transmitiendo aquí en Huerta de Rey y haciéndolo fácil hasta el momento un tanto por encima para Colorado 6 a 5 se le cae peligrosamente pero no le complica a Xavi suelo algo irregular pero que de momento no está afectando al espectáculo que es lo importante dirige perfecto Diego otra más ahora con más pares dos pares al aire desde las tablas el zurdo que marca intenta sorprender en el choco vamos a ver si llega Diego lo hace defiende a pelota pasada Iribarren atrás vamos a ver valiente Prado consigue llevar a Frontis también esa ahora no acierta y tiene pelota para acabar valiente de rodillas Xavi Iribarren vamos a ver el zurdo golpe precioso tiene que entrar de aire lo hace perfecto la gente con ganas intenta sorprender pero corta la dirección Xavi sigue aguantando Iturriaga los paredes con mucho efecto se la había visto perfecto Iribarren la levanta como puede Isma jaleo en los cuadros delanteros y siguen defendiendo vamos a ver Isma desde las tablas intenta bajar la pelota se la juega chapa tanto precioso jaleo y salsa en los cuadros alegres bonita defensa de los pelotaris dentro del 4 al final se calienta Isma intenta terminar que no era nada mala esa pelota que intentaba ajustando en el choco pero eso no al ajustar la chapa y aplausos para el tanto tan bonito que acabamos de vivir Xavi extraño que intenta llevar y lo consigue Isma levanta con la derecha en defensa Prado desde el 4 ataca de gancho atentísimo y Turrega ya esperándole en el mismo ancho y continúa al tanto se levanta la pelota pero aún así la lleva Frontis ataca desde lejos de Frontis desde el 4 defiende de volea y ahí tiene pelota franca velocidad y defiende Xavi dejadita en el choco sin éxito aún así estaba Diego atentísimo está en el mismo choco se la jugó y no le salió bien Alden Ágera poniéndose a tres tantos por encima Iribarren y su compañero Iturriaga ocho ocho para la izquierda que hace más cómodo el resto busca el aire atacando y ajustando ese gancho otra vez más se la juega aunque le sale alta y ahora le cuesta el tanto al Pamplonés que se la había jugado dejándole la pelota para que termine la pelota y de esa distancia no perdona con la derecha desde el 9 Isma desde el 5 atacando intentando que use esa mano izquierda en pared madre mía eléctrico el gancho menudo gancho el de Prado imposible de poder reaccionar ante esa velocidad que bien vuelven hasta ahí otra vez comienzo igualadísimo a un tanto de poder igualar a Azules cuando no es uno es otro lo mejor imposible le quita Iribarren a su zaguero el resto pues ahora marca esa postura característica de los zurdos esa pelota por el paseo del choco bien dirigida Iribarren demasiado en el centro de la cancha y al estar tan atrás y turriaga imposible de poder restar saca Prado está complicado madre mía otro más este aún más ajustado más corto marca de la casa Prado qué bonito qué fácil y suma otro tanto de la misma manera desde el 7 Isma última losa que aprovecha y turriaga ahí viene otra vez quedándose la pelota todavía en el centro de la cancha otra oportunidad más mucho mejor aguantándolo todo Sainz siempre incombustible siempre dándolo todo Isma escapada peligrosa el choco tanto con efecto que se lleva Iribarren el efecto hace que sea imposible de poder llegar y otro tanto para enmarcar Iribarren que está desatado cartón para las dos parejas iguales baja la pelota o esa era la intención y responde con ese látigo votando detrás del 7 Iribarren vamos a ver se cuadra como ven intentando esa postura el zurdo de Najera que bien sin complicarse metiendo presión y velocidad deja pasar para Diego que baja la pelota para sacar de su sitio al contrario ahora en acierta y Prado que no se complica que fácil parece su octavano preciso con la izquierda ahí tiene pelota para volver a atacar pero defiende otra vez Prado dos paredes larguísimo y vuelve a defender Isma tiene que recular sufriendo azules ataca con velocidad la saca a las tablas y error ahora terrorífico haciéndolo todo Iribarren teniendo el tanto hecho quería cunar en la misma chapa y el bote yo creo que le ha hecho un extraño el caso es que se le escapa ante los dedos y consigue hacer azules un tanto más estaban sufriendo defendiéndolo todo y la fortuna para ellos hace que el de Pamplona tenga este error pues partido entretenido hoy tenemos en Huerta de Rey que no lo hemos dicho a nuestro gran patrocinador de Chispas Truck hoy es el pueblo de uno de los grandes patrocinadores de la empresa Garfe y no podía ser de otra manera con esta respuesta del público la provincia de Burgos siempre responde el aficionado a los partidos de pelota y el ambiente de hoy es para gozar pues vuelven los cuatro protagonistas con cambio de material aprovechando ese error de Xavier Iribarren eligiendo Sainz segundo la pelota pocas veces Ismaj suele elegir material pero hoy lo está haciendo para estar más cómodo para afrontar el partido que aún es largo que aún quedan muchos minutos y es mejor que nadie sabe lo que son los partidos largos pues el zurdo con la pelota con la pelota con el poder del saque y con un tanto por encima saque peligroso bien quitado por Xavi golpe precioso de Isma el del 9 le cae un poquito recula Prado y sujeta sin problemas se cuadra por la izquierda marcando con el brazo corto quiere pasar por encima Isma que defiende al aire y Diego baja la pelota que bien Isma que bien ha dirigido Prado debajo golpetazo precioso atrás y defiende Iturriaga otro más mucho mejor sigue aguantándolo todo el desastre aguda velocidad desde el ancho prudencia con la zurda de Isma bonito ese golpe también dejadito en el choco pero no acierta porque está atentísimo y ahora es el error de Prado error del de Nájera levantando ahora prácticamente todo el público esas manos arriba y a este nivel la verdad que tan cerca de Frontis pocas veces se tienen esos errores y en este caso han sido uno de momento uno por cada pareja de los dos delanteros que bien ha bajado a bote pronto defiende el zurdo atrás Siri Barren pues no consigue llevar a Frontis con la izquierda y turreada se le fue bajando la pelota en la zurda y azules que quieren su pelota cambiándola y sacando Prado consigue con la derecha llevar el saque ahí viene Diego otra vez con la derecha mucho mejor el del 10 responde con la izquierda Isma insiste en ir a por Sainz segundo ahí está ese gancho precioso en el choco chapa pues ese cabreo monumental nos lleva al cartón 12 nos lleva al descanso de los cuatro pelotares y nosotros también aprovechamos y nos dejamos con unos instantes de publicidad y desde la provincia de Burgos les espero hasta ahora pues ya estamos con ustedes en estos momentos de publicidad desde Huerta de Rey desde la provincia de Burgos con el cartón número 12 para azules por delante y 10 para colorados haciendo ahora el saque para esta segunda parte del encuentro puñequea perfecto por la derecha Diego Turriaga metiéndose debajo ataca de gancho aunque está bien colocado Xavi 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 es ahora que se pone debajo y ataca atrás golpe precioso y bien dirigido y buena vaya mérito también esa otra más otro regalo que le manda el de Tudelilla incombustible llevándolo todo quiere machacar y Turriaga a Sainz ya le va a costar madre mía que bien sigue aguantándolo todo Isma ahí va otra esta más ajustada pero sigue ponerla en el verde y entran en juego los delanteros levanta con la derecha con mucha prudencia el zurdo que bien bajando intentando sacar de su sitio a Xavi ataca por el pasillo del Choco Botelago que sin problema cubre Sainz y se le cae con la derecha a Sainz segundo tanto largo la había aguantado esos trallazos de desartaguda más que bien pero ahora esa derecha se le escapa al suelo esa pelota que parecía que no tenía a priori ningún problema y vuelven a estar ahí saque peligroso ajustadísimo y se lleva el saque sorprendiendo muy bien Iribarren con toda la intención del mundo ajustado a la línea de saque atropellando en el saque a Prado que se había metido a intentar restar sin conseguirlo saque peligroso buena sujeta al aire Prado golpea atrás a la izquierda pitureada ahora ahora se equivoca dos paneles con mucho efecto le cuesta el tanto al de Najera cartón 13 para colorados cartón 12 para azules al aire el resto Prado golpe con la derecha aunque se queda en el centro de la cancha ahí va otro más Iribarren metiéndose debajo y que bien parecía un gancho desde muy abajo pero ha conseguido cruzar a la perfección llevarse otro tanto más que bien sabía la saque sorprendiendo de la misma manera bajando ahora bajando a Prado el pique le ha acompañado para que el bote sea un bote mínimo y Isma que no consigue respuesta segundo saque para Javier Iribarren pequeña ventaja de tres puntos para colorado y comodidad como es lógico y algo más de tranquilidad otra vez buscando ese gancho precioso se mete en pared la saca Isma el del tres no acierta pero entra muñequea con la izquierda perfecto Prado continúa al tanto que bien desde el tres haciendo esa virguería defiende a pelota pasada Prado ahí tiene pelota para hacer daño atrás ancho con más velocidad y vuelta a la rutina atrás ajustó demasiado se emborrachó un poquito de pelota Iribarren vacunando intentando dejar esa pelota en el choco sin conseguirlo y error pasa bien el cinco al aire el resto y el resto Iribarren también su otra mano intentando complicar lo hace y deja la pelota para que su dragero rompa se la juega para el ancho y consigue llevar le atropella un poquito pero sin complicaciones para Prado otra vez metiéndose debajo ataca por el pasillo del choco le pasa pero consigue llevar a buena Prado dos paredes aunque está atentísimo y buena no sabía si realmente había llegado creo que ha sido un poquito más fortuna ahora que dejada de Prado el caso es que el tanto ha subido para Azules el mérito de lanzarse ha tenido su fruto y saca el zurdo intentando sorprender por el ancho atento y turreada que sujeta con la derecha y dirige perfecto buena muñequea perfecta con ese golpe precioso y consigue poner de volea buena defiende ahora Colorado como puede atrás con ese golpe de zurda precioso Lili Barren se queda poco el bote corrige bien Isma sigue aguantando desde el ancho buena artista Diego milimétrica esa dejada al ancho hacía ya partidos que no veíamos una rúbrica de las suyas la acabamos de ver la acabamos de disfrutar cuando tiene ocasión sobre todo cuando entra dentro del cuatro intenta siempre hacer alguna pero esta vez estaba lejos bastante lejos y fíjense lo que le acaban de hacer azules Choco cubierto por Prado le pide Isma con criterio se fue última losa la que buscaba el de Tudelilla qué lástima esa zona pequeña que sobresale Blanca arriba de Frontis topó se picó lamentándose lógicamente Isma Sainz vuelven a ponerse a tres tantos de ventaja colorados cartón 17 por cartón 14 levanta con la derecha el de Najera ya corría Diego la cogía contra pie pero tranquilidad con ese golpe precioso muñeca prodigiosa la que tiene Diego ahí vuelve a usar ese golpe el de nueve no levanta con la derecha Isma Cabreo para el de Tudelilla y 18 el cartón el marcador que refleja para colorados aquí en huerta de rey y azules 14 colchón que hace estar algo más tranquilos para colorados sobre todo para Ibarre para intentar algún tanto más complicado que cabe y los riojanos animándose para intentar darle la vuelta que aún se puede al primer partido del festival de hoy aquí en la provincia de Burgos el joven pamplonés con siete tantos terminados siete tantos en los cuadros alegres de categoría de marcar también ha tenido seis errores lo que está claro es que quien arriesga siempre tiene más complicaciones para fallar pero lo importante es que estamos disfrutando de buena pelota eso es así arrimada la saca la saca de pared el tres ataca al zurdo defendiendo desde las tablas sin problemas Javier volea en defensa se cuadra Prado vamos a ver lo que hace atrás no se le cae y Diego pone algo de tranquilidad baja la pelota muy bien Isma pero que tampoco complica con esa zurda prodigiosa que tiene el de Pamplona dos paredes con efecto llega perfecto y otra vez que tiene que usar la volea en defensa Pituriaga atrás Isma otra más de la misma forma otra mano largo no acierta dejando la pelota para hacer daño se le monta ahí tiene otra vez otro regalito que no aprovecha Prado y que no le complica a Coloraus ahora sí ataca y mola levanta la mano rapidísimo el juez ahora sí ese gancho eléctrico aunque Veloz ha intentado llegar a ese primer bote pero ha sido al segundo ahora es Prado quien va a elegir una pelota nueva por lo visto algo nuevo algo diferente para poder darle la vuelta al marcador la primera vez el juez el juez el juez el juez Gracias. Ya está, otra vez, el partido en funcionamiento. Desde Pared, mérito, llevando a Buenas Ains, ataca otra vez, para el de Tudelilla, sigue aguantando, Ibarra le ataca con ese gancho valiente, Prado atrás, corriendo veloz, y defiende cambiándose las posiciones azules, otro más, vamos a ver al aire, y se fue a la malla superior, Cabreo de Adrián Prado, lástima en esa defensa con la derecha al aire, buscando la máxima prudencia, excediéndose y sobrepasando el frontis arriba. 19, lo que marca el marcador para Coloraus, y 15 pasas azules, o sea que buscando otra vez sorprender, ahora deja pasar para Diego, que la pone lejos de frontis. Insiste Iturriaga. Prado, se mete debajo y acierta, se le había escapado, pero casi sorprende a Prado, que levanta, muñequea perfecto, Adrián. Ahora es Prado, que se mete debajo, se la juega en el Choco, ha sido el Choco otra vez por Kiribarren, que ahora pone Paz, buscando la zona más lejana. Ahí tiene pelota franca, vamos a ver Diego del Ancho, se la juega por el Ancho, y llega Isma. Qué bien Diego, está dibujando perfecto todos los tantos, está patentísimo en todos los huecos, terminando cuando tira ocasión, y muy muy fino. Otra vez Kiribarren no deja pasar al tocar Pared, no aprovecha Diego, pero el bote le favorece a Coloraus. Fíjense de dónde ha entrado ese gancho Prado, sobrepasando el 4, se la juega Melimétrica en el Choco. Diego, ya está ahí Diego, que la baja, pote pronto en defensa, buena, jaleo, quiere pasar por encima, vamos a ver la volea en defensa, la vuelve a llevar otra vez a buena y Turriaga, ataca el gancho, se cuadra, atrás, Siri Barren tiene que recular con velocidad Saenz, se la juega, y Fortuna, ahí está ese gesto de Libarren, ahora sí, la suerte la acompaña, se la quería jugar en el Choco, iba veloz, con un rayo el de Nájera, y le dio en el pique, para Fortuna del Navarro, y se queda en la zona mejor para Colorado. La zona de nadie, haciendo que se pongan a dos tantos de la victoria, cinco tantos de diferencia, complicándose el partido para Azules, y vamos a ver lo que sucede en esta última parte, otra vez el saque peligroso, que sujeta con esa facilidad el zurdo. Ese gancho no hace daño, ahora Prado imprime velocidad, bote pronto en defensa, al límite de la losa más alta, casi sorprende el bote a Isma, pero corrigió perfecto. Por el ancho, y atrás Prado. Tiene que engañar, buena, y buena Diego. Guilibarren que corre, se lanza, tanto, y tanto de Colorado, madre mía el tanto que acabamos de vivir. Pues vaya jaleo que se va a preparar aquí hoy. Diego cabreadísimo. Pues no sé lo que ha pasado, vamos a ver lo que ha pasado, lo que ha decidido el juez. Cabreo de Prado, cabreo de Diego, el juez por el medio. Cabreo, salsa en el público, y espectáculo de buena pelota. Pues Azules parece que suma el tanto. Pues por los gestos, el cabreo y el chillo de Ituriaga, creo que está claro que va a sumar un tanto, Azules. Pues ahí tenemos a uno de la camioneta roja, que parece que está más para allá que para aquí. El asesino pone atrás. Espectacular el artista de la huerta de Rey. Que ya que está ahí marcando, calienta un poquito a esa zona del público. El asesino, ahí lo tienen. Gancho precioso, marca de la casa, defiende. Kiribarra en el aire. Y se equivoca Prado, se equivoca pensando que está su zaguero detrás. Deja pasar. Y error que les cuesta. Que Colorado se pongan a un tanto de la victoria. Ahí tienen al asesino en el marcador. Fiesta total aquí, en huerta de Rey. Espero que eso del asesino sea un apodo. A modo gracioso. Espero que no sea por nada que haya hecho. Aplausos para esta última carrera. Último saque para Ibarren. Con la derecha Diego Iturrega desde el 6. Atrás. Cartón 21 por el 16. A un tanto de llevarse la victoria. En este primer partido en huerta de Rey. Se mete debajo de Ibarren. Quiere terminar. Pasillo del Choco. Que cubre el zurdo. Y acaba de la mejor manera. Artista. El de Pamplona. Ubación total. Partido elegante. Partido precioso. Ahí tienen esos cuatro pelotales protagonistas. Aplaudiendo al respetable de la provincia de Burgos. Y disfrutando de espectáculo que es lo que nos interesa. Pues ya han visto el bonito ambiente. Que se tiene aquí en la provincia de Burgos. Espectáculo total de los cuatro protagonistas. Con salsa por medio también. Con polémica. Por parte del juez de Pelotari. Y nuestro amigo el asesino. El elegante artista del marcador. Que nos deja esa anécdota. Y que yo me despido. Con poco que decirles. Con mucho espectáculo. Y con gran partido. Haciendo vibrar a todo el público aquí. Y espero que también en sus casas. Y solo me queda desearles que pasen un gran fin de semana. Que ya saben donde encontrarme. Soy Miquel Garrido. Y yo les espero dentro de las canchas. Chao. Y sean buenos. Sonido de la Paz. 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 Gracias.